El gobernador de Veracruz, Flavino Ríos Alvarado, le tomó protesta a Genaro Mejía de la Merced y a Víctor Garrido Cárdenas como secretario de Gobierno y subsecretario de Gobierno respectivamente. En sala de banderas de Palacio de Gobierno, instruyó a los servidores públicos a actuar con legalidad, orden y visión de futuro, para fortalecer el Estado de Derecho, afianzar la convivencia armónica e impulsar los valores, la cultura cívica y las libertades en un marco pleno de pluralidad. El mandatario veracruzano destacó que su gobierno mantendrá una estrecha coordinación con el Gobierno de la República que encabeza el presidente Enrique Peña Nieto y seguirán impulsando el desarrollo de los 212 municipios sin importar colores, ideologías y orígenes partidistas. Ríos Alvarado aseveró que su principal objetivo como mandatario del Estado es el de encabezar una administración pública sustentada en un ejercicio ordenado, responsable y siempre atento a las necesidades de todos los veracruzanos. Como gobernador, me comprometí a encabezar una administración pública sustentada en un ejercicio ordenado, responsable y siempre atento a las necesidades de todos los veracruzanos. Con el respaldo de mujeres y hombres de amplia vocación de servicio y comprometidos con los intereses ciudadanos, tengan ustedes la seguridad que habré de cumplir esta encomienda. Las circunstancias actuales así lo demandan y Veracruz lo necesita. Informo para Veracruz News, Ángeles Juárez.